Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es miércoles 22 de marzo. En medio del acelerado impulso legislativo de su gobierno en la Knesset, Benjamin Netanyahu aclaró que la reciente reforma a la ley de desconexión no significa que Israel construirá nuevos asentamientos en el norte de Judea y Samaria. La aclaración de Netanyahu llegó luego de que Washington citara para una conversación al respecto al embajador de Israel, Mike Erzog. Asimismo, Netanyahu aclaró que su gobierno no aprobará ninguna ley que perjudique a los cristianos en Israel luego de darse a conocer una radical iniciativa de aliados ultraortodoxos suyos que quieren endurecer las sanciones contra el proselitismo cristiano en el país. En la Knesset se rechazó una iniciativa de la oposición que buscaba implementar la imposición de brazaletes electrónicos a hombres peligrosos que hayan cometido violencia contra mujeres a fin de que cumplan con órdenes judiciales de alejamiento. Diputadas de la oposición lanzaron duras críticas al gobierno por no respaldar la medida, especialmente, en contra del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gebir, quien abogó por echar abajo la iniciativa y promete impulsar una similar, pero asegura más balanceada. El Parlamento de Jordania recomendó simbólicamente a su gobierno la expulsión del embajador de Israel en respuesta a las recientes declaraciones del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, en las que negó la existencia del pueblo palestino y apareció junto a un mapa que mostraba el territorio jordano como parte de Israel. El Parlamento desplegó por su cuenta un mapa que borraba a Israel y presentaba en su lugar la bandera palestina. La ministra de Transporte de Israel, Miri Regev, generó polémica al asegurar que no piensa regresar a Dubái por no agradarle dicha ciudad en Emiratos Árabes Unidos. Regev aseguró que solo bromeaba, pero eventualmente terminó por comunicarse personalmente con el embajador emiratí para aclarar sus palabras. El canciller Eli Cohen, en un aparente control de daños, se vio forzado a hablar bien de Dubái en redes. En días recientes, un asesor del presidente de Emiratos, quien criticó al gobierno de Israel respecto al tema palestino, llegó a Jerusalén y advirtió al gobierno de Netanyahu que ha tomado acciones contrarias a los acuerdos de Abraham, reportó Khan. El canciller israelí Eli Cohen firmó un acuerdo con su homólogo polaco, Zbigniew Rauw, que dio fin a una disputa diplomática alrededor de los viajes de estudiantes israelíes al país europeo enfocados en el holocausto. Como parte de este acuerdo, Polonia acordó regresar pronto a Israel a su embajador. En los límites con la Franja de Gaza, la cúpula de hierro derribó un dron del grupo terrorista Hamas. Horas más tarde, un dron de las FDI, que se encontraba en una actividad de rutina, se impactó en el sur de Siria sin que se pusiera en peligro información de inteligencia. Durante la madrugada del miércoles, tiempo local, un presunto ataque aéreo de Israel tuvo lugar en el aeropuerto de la ciudad de Alepo, en el norte de Siria. No se registraron heridos, aunque sí daños en el aeropuerto y en una base aérea militar cercana, donde se presume que se han almacenado sistemas de misiles guiados de Irán. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.